Mili, estuviste hablando con algunos de los chicos después del partido, pudiste charlar con ellos, imaginamos la alegría que tenían, pero ¿qué te dijeron? Mirá, me dijeron, la verdad que, ¿para qué te voy a decir qué me dijeron? Creo que tenemos las notas para escucharlos a ellos, estaban realmente muy contentos, era una alegría tremenda, así que si quieren, si les parece, podemos escucharlos. No venía tirando este torneo, ni los últimos, porque tenemos al mejor tirado del mundo, y la verdad que cuando estás con él es mucho más fácil, porque obviamente tirás más limpio, y bueno, tuvimos la inteligencia esa de poder cambiar, y por suerte entró para abrir el partido. Sí, la verdad que muy satisfecho, porque el objetivo del año era clasificar a los juegos, que lo hicimos en el torneo anterior, y por ahí venir a este tipo de torneos, que son largos, y sin el nivel con el que veníamos jugando, a veces te achancha un poco, te tira para abajo, pero bueno, no dejábamos de entrenar, jugábamos partidos, entrenábamos a la tarde, para no perder el ritmo con el que veníamos, y por suerte lo pudimos mantener, y lo demostramos hoy en la final. No irse de la cabeza, sabíamos que el partido iba a ser así, como todos los que hay con Canadá, ellos llegan poco, pero son contundentes, nosotros no nos teníamos que pasar de largo, sabíamos que íbamos a tener el control de la bocha, sabíamos que íbamos a tener muchísimas más ocasiones que ellos, pero también sabíamos que nos teníamos que cuidar atrás, marcar en zona, no entrar en la vorágine del partido de ir para adelante por ser una final, sino jugarla inteligente, y creo que el planteo táctico, y el cumplimiento del planteo fue lo más positivo que tuvimos hoy. Obviamente veníamos a buscar esto, más allá de por ahí estábamos clasificados, pero queríamos ratificar lo que habíamos hecho en Buenos Aires. Y creo que fuimos muy pacientes, era un equipo que por ahí nos venía a esperar un poco más, y tenía un poco más de respeto, y nosotros con la paciencia fuimos logrando abrir el partido a poco, y con las ocasiones que tuvimos fuimos eficientes. Es una alegría muy grande, me había tocado ganar oro en Guadalajara, y bueno, este seguramente será mi último Panamericano, así que muy lindo irme con oro, que nos vayamos con oro como equipo, es algo muy, muy lindo. A ver, tener dos es lo mismo que una, cada vez la querés ganar, y tenerla de vuelta es un orgullo, y nada, se disfruta muchísimo, es reafirmar lo que hicimos en México, y lo que venimos haciendo estos años, así que la queríamos ganar con muchas ganas, y la estamos disfrutando. No, entrenamos, no hay otro secreto, es entrenar, estar tranquilos, la entrega, la buena energía, la predisposición, el compañerismo, ser solidarios, y creo que los chicos entendieron que teníamos que jugar 60 minutos en presión, dejarlo todo y un poquito más, ser solidarios un poquito más, entregarse y un poquito más, y jugar al hockey, y soltarse, jugar, y creo que los chicos hicieron para una final magnífica. ¡Gracias!